La fábrica Yacto de Arrecifes en la provincia de Buenos Aires dijo presente en una nueva edición de Expo Agro 2020 con nuestra producción acompañamos un importante evento realizado con distribuidores y productores de todo el país y presentaron la nueva línea de pulverizadoras hidrostáticas Uniport. Estuvimos presentes, este es el informe. Bueno, buenas tardes primero y obviamente es un gusto recíproco no por casualidad se ha generado la relación que tenemos, gracias por acompañarnos siempre. Mirá, realmente nos sorprendió, teníamos buena expectativa, primero a partir del lanzamiento de las máquinas que estamos haciendo un lanzamiento formal en definitiva porque ya habíamos hecho los primeros pasos en el mercado y teníamos buena expectativa. Durante los últimos días a partir de la aparición del crédito también, ya más fluido, también dijimos, bueno, la feria va a ser buena, vamos con toda la fuerza posible. Y la realidad es que eso se está trasladando en resultados, no solo por los equipos autopropulsados y por las máquinas presentadas como lanzamiento, que sí, dicho sea de paso, se están llevando la mayor parte de los negocios que se están hablando. Hoy estamos como saliendo de un momento de ralenti en este proceso comercial, entonces tenemos todo el apoyo y el objetivo justamente era participar de esta reunión junto con todos los concesionarios, a quienes estamos apoyando y a quienes estamos incentivando con diferentes cuestiones como capacitaciones, los productos nuevos, alguna herramienta financiera y demás, para salir al mercado a hacer negocios. El mercado, entendemos también que se va a calentar un poco más, a poner un poco más activo, que estábamos necesitando eso. Así que a partir de ahí con muy buena expectativa, nosotros y también transmitiendo eso y recibiendo eso, Yacto Brasil. Tenemos un porfolio de productos muy adaptado para las diferentes situaciones que hoy demanda el mercado, sobre todo con los dos nuevos lanzamientos, el Unipor 2030, el Unipor 2530 y por otro lado las líneas de financiamiento. A ver que hayan aparecido las líneas de financiamiento, que podamos haber hecho convenios muy buenos con los bancos privados, tener tasas en torno del 16, del 18% a 36 meses, a 48 meses, que son plazos en donde el productor se anima a comprar una máquina de estos valores, fue un combo importante. Las condiciones las vamos a mantener, por lo menos hasta el mes de mayo. Algunos bancos, y eso hay que estar muy atento, hay algunos bancos que tienen algunas líneas que terminan a fin de abril y algunos están pidiendo una monetización un poco rápida, o sea que hay que aprovechar estos días para conseguir la máquina. Entrega tenemos, la fábrica realmente nos responde muy rápido, o sea, tener a Yacto en Brasil tan cerca y nosotros la planta en Argentina, de alguna manera nos permite tener una reacción rápida porque la fábrica está preparada para responder en caso de necesidad. No dejamos el cliente en la mano, siempre estamos tratando de tener buen soporte de postventa, tenemos una estructura directa y capacitación continua de la red de concesionarios que responden muy rápido a todo lo que es puestas en marcha, reparaciones, venta de repuestos y demás. Bueno, Córdoba es una provincia donde, digamos, es el núcleo de venta de Yacto, donde hay más máquinas nuestras trabajando, donde se realizan la mayoría de nuestras ventas, se realizan en la provincia. A pesar de que estamos en Buenos Aires, tuvimos muchas consultas de clientes de Córdoba que vienen especialmente para empezar a planificar el año con contar una máquina nueva, ver las novedades. Nos han acompañado muy bien cuando los invitamos a la presentación de los nuevos productos acá en Espoagro. Bueno, como siempre, venimos con la línea básica de Yacto, nuestras máquinas mecánicas, la Unipor Plus 2500, la Unipor 3000, que es la que se fabrica en Argentina. Venimos con nuestra máquina que tiene más tecnología embarcada, que es la Unipor 3030, la 5030, y también vamos a hacer la presentación, ya la hicimos aquí en Espoagro, las nuevas máquinas hidrostáticas de Yacto, que son la 2030 y la 2530. Hoy en día, Yacto tiene un porfolio de productos que permite abarcar todas las necesidades de nuestros clientes, desde los pequeños productores a grandes contractistas, grandes productores, que buscan tener un equipo con mucha tecnología y mucha calidad. La exposición fue bastante positiva, Yacto con sus nuevos productos va a tener un buen mercado, y bueno, la verdad que me sorprendió mucho esta Espo. Tuvimos un problemita del régimen de lluvia, pero bueno, ha estado lloviendo ahora, pero yo creo que va a ser una cosecha, no récord, pero una cosecha bastante buena. Aparte es una empresa muy familiar, y siempre están al lado del concesionario, siempre apoyándolo en lo que tengamos que hacer. Es un producto muy bueno, indudablemente que con el tiempo lo vamos imponiendo, que ya está bastante impuesto, pero lo falta todavía un poquito, pero va en buen camino. ¡Gracias! ¡Gracias!